Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es perfecta en la sexta competencia de la tarde, salta rápidamente por el centro Tixi Kirin a tomar la primera colocación, ataca por el centro Smoran Glow, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Wigman, en el cuarto por la baranda Boltai Affair, en el quinto se viene quedando el ejemplar Grand Nenuco, mientras que el ejemplar número 8, Lucky Fassi, ha quedado en la última colocación. Por la parte, St. Smoran Glow desplaza y se va a la punta, saca ventaja de dos cuerpos sobre Tixi Kirin, que está en el segundo lugar, en 23 exactos, el parcial es violento para este grupo, en el tercero viene apareciendo Wigman, a unos 7 cuerpos, a unos 12 viene apareciendo Boltai Affair, luego vienen dejando al ejemplar Lucky Fassi entre los últimos lugares, junto a Grand Nenuco, dominando Smoran Glow con Luca Panicci, ventaja de tres cuerpos claros sobre Tixi Kirin, que lo sigue persiguiendo, en el tercero la expectativa aparece Wigman, en el cuarto Boltai Affair, en 46-4 para la media milla, Grand Nenuco está penúltimo, y Lucky Fassi continúa en la última colocación, Smoran Glow en punta, Tixi Kirin lo busca nuevamente por la parte de central de la cancha, se le coloca cuerpo y un cuarto, en el tercero viene apareciendo Wigman, Boltai Affair empieza a atropellar desde el cuarto, está a unos 7 cuerpos, pero viene duro, mientras que Grand Nenuco continúa penúltimo, y Lucky Fassi está en la última colocación, pasó Tixi Kirin a la punta, desde el fondo Boltai Affair y el ejemplar Wigman vienen a tratar de comprometerlo, Grand Nenuco está en el quinto y Lucky Fassi continúa en la última colocación, 1-11-2 pero los 6 furlones, Tixi Kirin en punta, Wigman está en el segundo junto a Boltai Affair, que tratan de acercarse al puntero cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reapar, domina Tixi Kirin, insiste Wigman y también Boltai Affair contra el puntero, que está crecido en la punta con 4 cuerpos, dominando Tixi Kirin con Ángel Arroyo, insiste Boltai Affair para el segundo, pero que va, se le viene hasta la raya el pupilo de Marcial Navarro, muy fácil, 4-5 cuerpos, ganó Tixi Kirin, segundo Boltai Affair, tercero Wigman, cuarto Lucky Fassi, quinto Grand Nenuco, último para Smog & Glow.